Si tienes amor pendiente Si tienes amor pendiente Si tienes amor pendiente Quiero que se quiten las mujeres porque tenemos ¡Aplausos! 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 La cabeza es el que todos estamos, en los esperamos y el solo reto. El mundo se puede dar la playa, y el mundo se puede dar la vida. Como? Tienes a la playa, la universidad, los ríos de todo. Tienes a la playa, y se han ido ya, se han ido a todo. Tienes a la playa, Cienes a la playa, la universidad, los ríos de todo. Tienes a la playa, y el mundo se puede dar la vida. Tienes a la playa, y el mundo se puede dar la vida. Pero bueno, ¡Vamos! ¡Vamos! Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!